¿Qué es la Sociedad Mexicana de Ciencias de Datos? ¿Qué es la Sociedad Mexicana de Ciencias de Datos? ¿Qué es la Sociedad Mexicana de Ciencias de Datos? ¿Qué es la Sociedad Mexicana de Ciencias de Datos? Por ahí nos hemos reunido con transparentólogos para entender un poquito de esto y ellos nos comentan que cuando un usuario hace alguna solicitud de información al INAI, se enfrentan a las siguientes problemáticas que tenemos por acá. ¿Cómo es? Tener respuestas no satisfactorias, es decir, un rechazo. Yo le escribo al INAI, le hago una solicitud, ellos me batean, no me dan la información. Esa es la primer problemática que está alrededor de esta pregunta. Lo segundo es que no hay una retroalimentación clara de la razón por la que se obtuvo este rechazo. Y eso en cierta forma está ligado también con el cuarto punto que tenemos acá, que es una reincidencia de las malas prácticas a la hora de hacer solicitudes. Como no tengo retroalimentación, sigo cometiendo los mismos errores a la hora de hacer solicitudes y por ende sigo teniendo rechazos. El tercer punto que tenemos por acá es, que es una parte frustrante, es largos tiempos de espera para que finalmente nos rechacen. Por ahí esperar a lo mejor 20 días para que eventualmente te digan, lo siento, es informaciones de seguridad nacional, es clasificada, ese tipo de respuestas. Entonces, esta es la primera pregunta que nos planteamos y con este proyecto buscamos contestar y resolver. La segunda pregunta es, ¿qué preguntan los ciudadanos al INAI? ¿Cuáles son las temáticas más comunes que los usuarios le están solicitando información al INAI? Sí, aquí la idea es identificar estos tópicos y ver, identificar cuáles son las respuestas que son más propensas a recibir una, 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 esas preguntas más bien, a recibir una respuesta no satisfactoria, ¿no? Que yo hago mis respuestas es de este tópico en particular y parece ser que esos tópicos están asociados a que no me respondan. Eso es lo que buscamos identificar acá. Posteriormente, la realidad que queremos cambiar, ¿cuál es el baseline actual que se busca mejorar? La primera pregunta, ¿de qué preguntan los usuarios al, qué tan probable es más bien de que los usuarios, de que el INAI te responda a tus solicitudes? Pues ahí tenemos pensado crear un producto de datos, que inicialmente este producto de datos lo va a estar usando SocialTik como una herramienta didáctica en sus capacitaciones para incrementar la efectividad del gremio periodístico al solicitar información al INAI. Entonces, aquí un poquito más de detalle es que hoy por hoy existe una curva de aprendizaje en estos transparentólogos a la hora de pedir información al INAI, ¿no? Es un proceso de capacitación. Obviamente, platicando con esos transparentólogos, existe, digamos, una tasa más alta de respuestas sobre aquellos transparentólogos que en cierta forma están más familiarizados con la forma de hacer estas solicitudes, ¿no? Entonces, nosotros con este producto de datos queremos acortar esa curva de aprendizaje. Entonces, eso es lo que buscamos cambiar con la primera pregunta que vamos a responder. Con la segunda, que era, ¿qué preguntan los usuarios al INAI? Sería como tal, pues, evidenciar si hay algunos tópicos que son más propensos a no recibir respuesta a esas solicitudes y que por ahí se estén violando los derechos de acceso a la información pública. Eso es prácticamente lo que buscamos mejorar. Ahora, en la parte, en esta sección de planteamiento del problema, ¿qué solución proponemos? Para la primera pregunta de qué probabilidad hay de que me responda el INAI, tenemos la idea de implementar un modelo supervisado de clasificación. Sí, la idea va a ser crear un producto de datos que va a emitir un score de respuesta. Un poquito más de detalle sobre esto sería predecir si una solicitud será respondida satisfactoriamente o no. Y al mismo tiempo, no solo eso. O sea, también en la parte de interpretabilidad, este producto de datos nos estará dando visibilidad de cuáles son los elementos de mi texto que están teniendo más peso a la hora de recibir dicha predicción. En términos muy mundanos, sería yo meto en una web app ese texto de mi solicitud y el modelo me va a estar diciendo, un ejemplo, no te van a responder. El producto de datos al mismo tiempo me va a estar marcando qué parte de mi texto es la que está tomando esa influencia sobre la predicción para tomar acción. A lo mejor si yo veo que tal texto está influyendo demasiado para que no me contesten, voy a cambiar esa parte. O a lo mejor el texto es muy chico, por eso no estoy dando tanto detalle, no me están contestando, voy a crecer eso. Esa es la idea de este producto en esa primera parte. Entonces, aquí cabe recalcar que en un primer acercamiento, los features que vamos a estar utilizando para entrenar este modelo van a ser como tal la descripción del texto de la solicitud, la longitud de caracteres del texto de la solicitud, el año, el mes, la semana en que se realizó esta solicitud y la dependencia a la que se le está haciendo la solicitud. Eso iría en la parte de los features. En la parte de los labels, que sería la predicción como tal, va a ser binario, va a ser la respuesta, me está respondiendo, que sería el label de respuesta satisfactoria o no respondida, que tal cual no me respondieron. Entonces, esto sería en esta primera parte, esta sería la solución que nosotros estamos proponiendo. Y bueno, acá hay un pequeño diagramita que hace evidencia de esto. Entra la solicitud de información al producto de datos, este regresa un score y aparte te marca por ahí cuáles elementos de tu texto están teniendo más influencia sobre la predicción. Este producto de datos lo estamos pensando entrenar con un histórico de solicitudes de información al INAE del 2012 al 2019. En esta parte iría eso. Segunda pregunta, que sería más bien, pues, ¿qué temáticas son las que más se presentan a la hora de que los usuarios hacen solicitudes de información al INAE? ¿Qué es lo que más preguntan estos usuarios? Ahí estamos pensando en implementar un modelo no supervisado. Y tal cual en esta parte, el único feature que estaríamos tomando en cuenta sería la descripción de la solicitud, ¿no? Como tal, ese texto, ¿no? A continuación, vamos a empezar a hablar un poquito del EDA. Como traemos estructurado el EDA, hicimos un EDA sobre el texto de las solicitudes de información. Hicimos también un EDA del texto de las respuestas que está dando el INAE. Mi compañero Rafa va a empezar a explicarles un poco sobre esta parte de la parte de las solicitudes, ¿no? Adelante, Rafa. Bueno, para iniciar, empezamos con la pregunta de si se me tendría la cantidad de solicitudes de información realizadas al INAE. Por lo que decidimos hacer una gráfica que nos pudiera mostrar esto, ¿no? Bueno, antes que nada, es importante recalcar que las solicitudes en este periodo de tiempo, desde 2012 a 2019, están alrededor de 1.200.000 solicitudes, ¿no? Entonces, aquí en la gráfica podemos observar que existe una cierta tendencia creciente en los datos y también podemos observar ciertos picos interesantes, por ejemplo, en 2017 y a finales de 2018, ¿no? Y, bueno, entonces, más adelante hablaremos un poquito más de esto. Si me puedes ayudar con lo siguiente. Como siguiente punto, queríamos ver, nos hicimos la pregunta de cuáles son las dependencias a las que más información se les solicita, ¿no? Las que reciben más solicitudes de información. Por lo cual, hicimos esta gráfica que nos muestra el top 10 de dependencias con mayor cantidad de solicitudes a total, ¿no? Cuando empezamos a ver esta variable de dependencias, nos encontramos con que había alrededor de 1.500 dependencias. Y, bueno, encontramos que había ciertos errores y duplicados. Por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social estaba como Instituto Mexicano del Seguro Social y también estaba como IMSS y así, ¿no? Entonces, estas etiquetas se estandarizaron para quitar los duplicados y también encontramos que había dependencias con muy pocos datos, ¿no? Entonces, estas dependencias con muy pocos datos las agrupábamos un nivel arriba, ¿no? O sea, si una dependencia no llegaba a 5.000 datos, los agrupábamos un nivel arriba, pudiendo ser, no sé, la Secretaría de Salud o cualquier dependencia que estuviera a cargo de esa pequeña dependencia. Con esto, con esta estandarización de etiquetas y dependencias, terminamos teniendo alrededor de 65 dependencias y ya con esta estandarización, vemos, volviendo a la gráfica, que el Instituto Mexicano del Seguro Social es el que tiene más solicitudes en total de todos los años, ¿no? También la SEP, la SEP, la SEMARNAT y la Secretaría de Salud, entre otras. Si me ayudas con la siguiente. Bueno, esto también nos llevó a hacernos la pregunta de si este top 10 se mantiene a lo largo de los años, ¿no? Con estas tablas que mostramos en este momento, vemos que por lo general suelen ser las mismas dependencias a lo largo del tiempo las que reciben las solicitudes, o sea, que se repiten. Seguimos viendo al Instituto Mexicano del Seguro Social en todas, ¿no? Y por otro lado, si recuerdan el pico interesante que les habíamos comentado en 2017, vemos que existe, para empezar, 2017 fue como una especie de parteaguas, ¿no? Porque el piso se nos fue más arriba. Ya estamos hablando de 5200 solicitudes en ese año, en particular. También nos encontramos con que la SEMARNAT es la dependencia que resultó más interesante en este año al público general. La SEMARNAT, la SEP, y, bueno, dejaron, sobrepasaron incluso al Instituto Mexicano del Seguro Social, que suele ser el que tiene más solicitudes de información. También está como que podemos ver que en cierto tiempo, a lo largo del tiempo, cada dependencia va tomando como cierta importancia. Siguiente, maestro. Bueno, aquí también analizamos la distribución de la longitud del texto de las solicitudes, ¿no? Encontramos que hay algunas solicitudes en la gráfica de arriba. Hay algunas solicitudes que tienen un mínimo de longitud de texto de cero. Y había otras que tenían un máximo de 3971, ¿no? Entonces, obviamente, volviendo a estas del mínimo, vemos que hay una inconsistencia en estos datos. Entonces, todos estos datos fueron identificados y fueron limpiados. Y, bueno, como siguiente paso, en la siguiente gráfica podemos ver que se hizo una limpieza de... Se quitaron estos valores extremos, estos atípicos, para poder tener una mejor interpretación y poder observar de mejor manera la gráfica. Y ya vemos que, por ejemplo, incluso nuestra desviación estándar ya es mucho menor y los datos se pueden observar y apreciar de una mejor manera, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que la mayoría de los datos se agrupan entre una longitud de 150 y 250 caracteres, ¿no? Ahora, yo les voy a platicar un poco de la parte del texto de las respuestas, ¿no? Antes de meternos a esta lámina, quiero dar un poco de contexto, ¿no? Por un lado, o sea, cuando hablamos de respuestas del INAI, por un lado tenemos el estatus de las respuestas, ¿no? Que ese estatus de las respuestas los da el INAI, ¿sí? Como que son las etiquetas que justo tenemos aquí. Contamos con 19, ¿no? Entonces, consideremos eso por un lado. Por el otro lado, también el INAI te proporciona un documento digital, ¿sí? En una plataforma que se llama Infomex. Ellos te proporcionan un link al que tú entras y descargas ese archivo adjunto. Y dentro de ese archivo adjunto, tú lees la respuesta, ¿no? O sea, esta es la respuesta que me dieron. Entonces, tenemos esas dos partes. Etiquetas de estatus y ya el archivo como tal de la respuesta. Así es como, esa es la dinámica que usa el INAI para responder. Entonces, en general, ¿no? En general. Entonces, bueno, por acá lo que vale la pena destacar es que identificamos esas 19 etiquetas de estatus de respuesta. Y al analizarlas, nos identificamos que estas etiquetas podíamos categorizarlas en un nivel más agregado de satisfactoria, no respondida y en proceso, ¿no? ¿Qué es lo que está cayendo en cada una de estas categorías? Podemos ver, por ejemplo, para el caso de satisfactoria, tenemos casos como que se entregó la información, el medio electrónico, notificación de envío, notificación de disponibilidad de información. La información está disponible públicamente, por mencionar algunas de las que forman parte de esta categoría, ¿no? Por el otro lado, tenemos no respondidas, que tal cual, por ejemplo, es como un estatus de sin respuesta, negativa por ser reservado o confidencial, inexistencia de la información solicitada, entre otras, ¿no? Estos son el tipo de características que tienen estas etiquetas que caen en la clasificación no respondida. Por último, tenemos una última categoría que es en proceso, ¿sí? Estas pueden decirse que son como una especie de casos neutrales, ¿sí? Entonces, por ahí tenemos requerimiento de información adicional, respuesta a la solicitud de información adicional y notificación de cambio de tipo de solicitud, ¿no? Estas son las cuatro etiquetas que nosotros consideramos en conjunto con Social TIC, que, bueno, Social TIC, como les mencionaba, cuenta con un equipo de expertos y transparentólogos muy, muy, muy empapados, ¿no? De este proceso de hacer solicitudes al inaje. Entonces, en conjunto con ellos, definimos estas nuevas categorías y tal cual lo que hicimos fue esas 19 etiquetas del inaje, ¿en qué estatus, en qué categoría de las que nosotros definimos están cayendo? Entonces, por ahí hicimos un conteo, ¿sí? Para ver de todo el millón 200 mil solicitudes que estamos analizando, ¿cómo está respondiendo el inaje, no? Está respondiendo en general bien, mal, la mayoría está en proceso, ¿qué está pasando, no? De acá, entre el 2002 y 2019. Podemos ver ya en esta gráfica de acá que, pues, estos números se ven bastante bien. Parece ser que el INAI está respondiendo factoriamente a la mayoría de los casos. Podemos ver por ahí ya el absoluto que es, estamos hablando de 900, alrededor de 900 mil casos. En la parte de no respondida tenemos alrededor de 250 mil casos y ya en proceso alrededor de 60 mil casos, ¿no? Algo que nos llamó la atención cuando hicimos esto y como vamos a trabajar en un modelo supervisado de clasificación es que tenemos un desbalanceo importante de las categorías, ¿no? Que en este caso buscaríamos predecir. Algo que nos llamó también la atención aquí es que en proceso son en realidad muy pocos casos y esto también nos dio luz, vamos a hablar un poquito más de esto en el feature engineering, pero esto también nos dio luz para decidir eliminar estos casos en proceso y no hacer un modelo multiclasificación, ¿no? O sea, lo que estábamos buscando acá es hacer un modelo más simple que fuera tal cual binario, ¿sí? Entonces, esto ya nos da luz un poco de que, pues, no estaría, no sería tan descabellado quedarnos solo con dos categorías, ¿no? Eso es lo que vale la pena recalcar acá. Entonces, después de eso, considerando el contexto que les había pasado de que hay una parte de etiquetas y hay otra parte de archivo adjunto que tú te tienes que meter a un link y descargas, ¿no? Esa respuesta que te dan a tu solicitud. Entonces, considerando eso, nos preguntamos, ok, ¿cuántas de todas las solicitudes, que del millón 200 mil solicitudes, cuántas traen un link de descarga y cuántas no? Entonces, inicialmente hicimos eso, es la gráfica que se muestra aquí. Estamos hablando de que alrededor de un millón cuentan con un link de descarga. Hay otras que no. Entonces, acá ya surge la pregunta, ¿no? Como de que, ok, yo esperaría que esas 200 mil en su mayoría, o casi todas, por así decirlo, estarían, pues, en la parte de categoría no respondida, ¿no? O sea, porque, pues, no me respondieron, pues, yo no esperaría que hubiera un link, ¿no? Entonces, al hacer este análisis, o sea, nos bajamos, digamos, segmentamos estos números, los segmentamos por la nueva variable que creamos, que es calidad de respuesta, que contempla esas tres categorías. Y nos dimos cuenta de que, pues, no necesariamente. Para el caso de no respondidas, o sea, teníamos por ahí, pues, algunas con URSS. Aquí hubo que hacer un trabajo manual de entrar al ver aleatoriamente algunos casos que estaban cayendo. O sea, es decir, de estos 124 mil, por ahí identificamos algunos, entramos a ver y, pues, ¿qué traen, no? O sea, si yo estoy viendo que es no respondida, pues, ¿qué me están diciendo en ese adjunto? Tal cual era redundancia de la etiqueta en algunos casos. En algunos casos era un lenguaje más formal en el que, no, por ahora no tengo esa información, no cuento con ese dato, no es competente a la dependencia. Entonces, prácticamente esto, ya de esa manera nos explicamos un poco por qué estaba pasando esto, ¿no? Por el otro lado, teníamos la categoría de satisfactoria, donde estábamos viendo que, oye, hay unos casos que no tienen URSS, ¿no? O sea, hay unos casos que no tienen ahí un link de descarga. Entonces, ¿cómo puede ser que según esto me están contestando satisfactoriamente y yo no tenga un link de descarga, no? O sea, ¿qué pasa en esos casos? Hicimos el mismo ejercicio, nos metimos a ver algunos casos ahí aleatoriamente y nos encontramos con lo siguiente, ¿no? Que es lo que remarco yo acá en este punto. Algunos casos de estos encontramos que el INAI no entrega la información, por así decirla, por medio electrónico. Hay sí o sí esa información, hay algunos casos que se tiene que entregar de forma física y eso contempla un costo. Entonces, lo que, por ahí otra de las variables con las que contábamos en la información, se llama otros datos. Aquí se mencionaba este tipo de cuestiones, ¿no? Como de que la información existe, la información está, pero se tiene que expedir de forma física y existe un costo asociado. Y, bueno, ya al ver esto, ya nos quedamos tranquilos de que si no había un URSS de descarga, o sea, un link de descarga, pues, en cierta forma, sí había cierta consistencia, ¿no? En esto. Eso fue lo que nos explicamos de esta parte. Entonces, dijimos, ya de entrada ya esos casos que no tienen link de descarga, ya sabemos más o menos qué es lo que está pasando con ellos. Ahora tenemos toda esta otra parte que sí tienen link de descarga, ¿no? Y que son un millón, son la mayoría. Entonces, dijimos, vamos a ver qué onda con esos, ¿no? Qué traen al interior. Entonces, ahí nos dimos a la tarea de descargar todos esos archivos, todos esos archivos de respuesta. Y dijimos, pues, aquí la pregunta que nos hicimos inicialmente, ¿tendrá el INAI un formato estandarizado de respuesta? Y, bueno, aquí ya fue cuando el Safari se empezó a tornar más como en una jungla, ¿no? Por la transparencia. Aquí nos dimos cuenta de que ya contábamos con un gran número de formatos que ellos manejan, desde PDFs hasta Docs, XLS. O sea, no teníamos como un formato estandarizado. Y esto, ya la parte de analizar texto de la respuesta ya implicaba un reto, ¿no? De entrada, porque esto no estaba estandarizado. Podemos ver aquí que la mayoría como tal se... Estamos hablando de alrededor del 50%. Estos, por así decirlo, son el formato con el que más fácilmente podemos trabajar. Pero aquí hay algo que nos salta de nuevo, ¿no? Ok, ya tengo yo... Ya tengo los casos que sí tienen un link de descarga. Y parece ser, o sea, estos casos nulos, parece ser que hay unos links que ya están caídos. O sea, que ya no funcionan. Entonces, en esta parte nos llevó a hacernos otra pregunta. Ok, hay links caídos. No me sorprende. Yo espero, o sea, la primera hipótesis que nos planteamos es, a lo mejor lo que está pasando es que, en años más atrás, puede ser que haya una mayor cantidad de links caídos porque, pues, ya ha pasado más tiempo, ¿no? A lo mejor esos links, por así decirlo, tienen un tiempo de vida. Entonces, en pocas palabras, yo esperaría haber más links caídos en el 2012 que en el 2019. Entonces, hicimos ese análisis también. Cuando nos fuimos a hacer el análisis, ya nos dimos cuenta de que, pues, no. O sea, eso no se estaba cumpliendo. Como podemos ver aquí, la gráfica nos muestra tal cual la parte azul, que son los links caídos. Nos muestra que se mantiene, pues, muy equitativo, ¿no? Muy uniforme esa distribución. Podemos ver que, a pesar de que hay un crecimiento, como ya comentaba mi compañero Rafa, que hay un crecimiento en estas solicitudes de información, pues, vemos que esos links caídos se mantienen, ¿no? Entonces, ya viendo los absolutos, podemos ver que, pues, fluctúan entre un 7,000 y 11,000, ¿sí? De casos que tenemos en esos links caídos. No hay una variación tan grande. Sin embargo, el número de solicitudes, pues, sí ha ido aumentando, ¿no? Esto hace que nuestra métrica de porcentaje de link caído, pues, disminuya. Y esto nos lleva a hacernos otra pregunta, ¿no? Entonces, estos links caídos parece ser, a mí me sonaría, esto todavía lo estamos investigando, ¿no? Seguimos trabajando en esto, como les mencionaba. Entonces, a mí me parecía que aquí son los mismos, ¿no? Los que la han venido regando consistentemente en el tiempo. A lo mejor alguna dependencia, a lo mejor algún tipo de solicitud. No sé, ¿no? Entonces, eso es justo en lo que seguimos trabajando, ¿no? Bueno, como siguiente paso vamos a empezar a ver, ya con eso concluimos nuestra parte de EDA. Queríamos mostrarle, obviamente hicimos más análisis, pero queríamos mostrarle lo que nosotros consideramos, pues, más importante en el camino del proyecto, ¿no? Que lo que fuimos identificando. Entonces, ya pasando a la parte de Feature Engineering, vamos a hacer, el Feature Engineering lo partimos en dos partes. La parte de limpieza de datos y la parte de transformación de datos. La parte de limpieza de datos, ahí la estructura va a ser, vamos a hablar de una limpieza general y una limpieza particular al texto de la solicitud y una limpieza muy particular al texto de las respuestas. Y mi compañero Rafa les va a explicar esta lámina, lo que hicimos acá, ¿no? Bueno, como comentó Diego, en la parte de la limpieza de datos general, inicialmente empezamos viendo el tipo de las columnas. Hicimos una validación del tipo de las columnas, que las fechas estuvieran como fecha, que los strings estuvieran como strings. Y todo este tipo de verificación y validación de los tipos de las columnas, ¿no? También teníamos algunas variables que tenían, que estaban en uppercase o en camelcase. Entonces, todas esas las estandarizamos en lowercase. Hicimos una eliminación de acentos, diéresis y ñ, dado que, bueno, pues, estamos en lenguaje español. Y queríamos que esto no nos interfiera más adelante. También hicimos la eliminación de signos de puntuación, signos de interrogación y signos de exclamación. Y encontramos algunas observaciones, algunos registros que tenían espacios al final o al inicio de los strings. Entonces, estos fueron eliminados, fueron localizados y fueron eliminados los espacios, ¿no? También estandarizamos y validamos los nulos. Verificamos que el tipo de nulo fuera el mismo en la misma columna, que no tuviéramos un NA y un non, por ejemplo, en la misma columna. Y verificamos si teníamos registros repetidos. Afortunadamente, no teníamos ningún registro repetido. Esto lo verificamos con el folio, porque cada una de las solicitudes tiene un folio único. Entonces, no teníamos un solo registro repetido, lo cual nos daba más consistencia con los registros. Y, bueno, pasando al caso del texto de la solicitud, ahí Socialtik nos compartió una lista de palabras. Y esta lista de palabras eran palabras que resultaban irrelevantes dentro de las solicitudes, ¿no? Entonces, estas fueron eliminadas, contenían palabras como quiniela, fundamentación, indicar, dirigidos, información, abogado, existe. Estas palabras, al eliminar estas palabras, nos ayudó mucho. Esta lista de palabras la consiguió Socialtik con los transparentólogos. Tienen un equipo de transparentólogos que, bueno, son personas que hacen constantemente solicitudes al INAE, ¿no? Adelante, Diego. OK. Bueno, yo les voy a hablar ahora de la parte de limpieza de datos, pero ya sobre el texto de las respuestas, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Empezamos a ver esos documentos, ¿no? Esos documentos de respuesta que al INAE empezamos a ver, a lo mejor de los casos satisfactorios, por ejemplo, pues, a ver qué contienen estos documentos. Por ahí empezamos a ver que, en cierta forma, se estaban dando etiquetas como, yo estoy respondiendo bien. O sea, el INAE estaba diciendo, yo estoy entregando la información por medio electrónico, pero a la hora de entrar a ver esos documentos y esos archivos, ya que venían en todos los formatos que les mostraba, te dabas cuenta de que la respuesta era clasificado o seguridad nacional o un formato muy bonito donde venía un texto muy largo, pero prácticamente estaban diciendo que no te iban a responder. Entonces, esto nos llevó a plantearnos la necesidad de crear a lo mejor una nueva variable de calidad respuesta. Anteriormente, recuerden que teníamos la clasificación que les explicaba satisfactoria, no respondida y en proceso. Entonces, nosotros empezamos a dudar como de la veracidad, por así decirlo, de esa categorización que estamos haciendo. Entonces, dijimos, necesitamos hacer algo más robusto, algo que refleje mejor la realidad, ¿no? Entonces, lo que hicimos acá como primer paso y que, pues, los mencionaba también cuando les mostré los, tal cual, los formatos en que se responden las solicitudes, pues, fue descargar todos estos archivos, no todo el millón. Ahí, ¿qué implicó? Ahí hubo que hacer paralelización porque, pues, eran bastantes. Había archivos desde muy grandes, muy pequeños, ¿sí? Entonces, pues, hubo que paralelizar. Esto lo estábamos haciendo en un Jupyter Hub de 32 GB de memoria RAM y 8 núcleos. Entonces, ahí estábamos tratando de aprovechar lo más posible la infraestructura que nos estaba dando sociedad en este caso. Y, bueno, ahí logramos por fin descargar todos estos archivos, ¿no? Una vez descargados esos archivos, dijimos, oye, yo creo que vale la pena extraer el texto de todos esos archivos. ¿Para qué? No, uno preguntaría, ¿para qué? Como nos dimos cuenta, como les contaba, de que había a lo mejor ahí situaciones en las que el INAI está diciendo, yo estoy contestando satisfactoriamente mis solicitudes, al entrar al archivo, pues, veíamos que, pues, no necesariamente. Entonces, por eso surge esta necesidad. Hay que extraer ese texto de las respuestas de esos archivos adjuntos como primer lugar. Y, posteriormente a esto, nos volvimos a juntar con SocialTIC, con nuestros compañeros ahí, ¿no? Los transparentólogos expertos en esta materia, ¿no? Entonces, ahí nos dicen, sí, efectivamente sí pasa eso. Y nos dicen, de hecho, nosotros ya tenemos un diccionario, o sea, como de frases que usualmente utiliza el INAI para, que, pues, representan un rechazo, ¿no? Por acá les pongo yo algunas. Esta lista es mucho más extensa. Aquí les pongo yo algunos ejemplos nada más como para sensibilizar de cuáles son estas frases que utilizan. Como mencionaba ya bastante, seguridad nacional, no somos competentes, inexistente, información confidencial. Entonces, estos son el tipo de frases, ¿no? Que nos comparte SocialTIC. Dicen, ahí les va este diccionario. Entonces, nosotros lo que hicimos ahí fue, ok, ya extraímos, ya extrajimos todo el texto de estos archivos. Hay que buscar esas frases en ese texto, ¿sí? ¿Para qué? Si llegamos a encontrar una frase de estas en ese texto, a lo mejor si esa calidad de respuesta estaba insatisfactorio, me la vas cambiando a no satisfactorio. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer un producto de datos, nuestra idea es que ese producto de datos tenga la información real, ¿no? De a mí nada me sirve que aparezca que sí me contestaron el medio electrónico y que al final yo entre el archivo y no tenga nada, ¿no? Entonces, quisimos, por así decirle, mostrarle un poco más de la realidad al modelo y por eso llevamos a cabo este ejercicio, ¿no? Este ejercicio fue uno de los más retadores durante el proyecto, sobre todo por el procesamiento, ¿no? Porque era demasiado texto. O sea, estos archivos iban desde tener una hoja hasta algunos que tenían 200, ¿no? En PDFs, por ejemplo. Entonces, esto fue un gran reto y, bueno, quería transmitirles esta parte. Y como siguiente punto, viene la parte de transformación. Aquí mi compañero Rafa va a estar comentándoles un poquito de lo que ya hicimos, ¿no? Después de haber hecho toda esa limpieza que les comentábamos. Bueno, para la parte del modelo supervisado, empezamos haciendo una tokenización y lematización de las solicitudes de información. Por si alguien no sabe lo que es la lematización, consiste en llevar las frases a una forma raíz, ¿no? Si tengo cualquier conjugación del verbo conocer, las junto todas en el verbo conocer para poder reducir un poco la lista de palabras y también reducir un poco la dimensionalidad que vamos a tener en este proceso, ¿no? Hicimos la vectorización del texto de las solicitudes de información mediante TF-IDF. Y, bueno, dado que esto es un work in progress, parte de lo que tenemos para hacer más adelante es hacerlo con embeddings. Ya que queremos partir de metodologías más sencillas a metodologías más complejas, ¿no? Hicimos también la codificación de etiquetas de calidad de respuesta, de las etiquetas categóricas, cómo eran calidad de respuesta real, las fechas las tomamos como año, como mes y como semana. Y todas las dependencias que ya se limpiaron anteriormente las codificamos en OneHot Encoding. Y consideramos la temporalidad a la del momento de hacer el split training test, ¿por qué? Porque como vimos al inicio de la presentación, es muy importante la temporalidad, ¿no? Si cambia el tipo de solicitudes y, o sea, sí es muy importante, ¿no? La temporalidad. Entonces, hubiera estado muy mal agarrar toda la base de datos y de una forma aleatoria, dividir en training test 80-20, hubiera estado muy mal porque pudimos haber filtrado información o cargado más un mes al modelo de lo que realmente le tocaba. Entonces, por eso consideramos la temporalidad, ¿no? Para el modelo no supervisado, hicimos prácticamente los mismos dos primeros pasos que utilizamos el modelo supervisado, solamente que la vectorización del texto se hizo mediante Backup Words y mediante TF-IDF. Ok. Bueno, y ya por último vamos a pasar a la parte de modelación, que es justo en la fase que ya estamos, que estamos actualmente. Yo les traigo por acá los resultados preliminares y, bueno, los siguientes pasos, ¿no? Que nos estamos planteando por ahora. Los resultados preliminares que traemos son para la parte del modelo no supervisado, que respondía a la pregunta de qué pregunta la ciudadanía al INAI. Sí, en esta parte implementamos un modelo LDA, ¿sí? Hicimos un análisis de tópicos. Y estamos analizando 1.2 millones de solicitudes, ¿no? Como les venimos platicando. Entonces, acá obtuvimos categorías, ¿sí? Basadas en grupos de palabras que suelen aparecer en conjunto. O sea, esta es la idea, digamos, de este algoritmo. Este algoritmo lo hemos estado experimentando con 20 tópicos, con 10 tópicos, con 5 tópicos. Entonces, hemos encontrado que los mejores resultados donde el modelo ya empieza a discriminar un poquito mejor es con 20 tópicos, ¿sí? Por acá les traigo unos ejemplos de las primeras iteraciones de las palabras que suelen aparecer ya juntas. Y, bueno, acá les traigo 3 tópicos, ¿no? Por ejemplo, el primero que tiene palabras como medicar, hospitalización, paciente, farmacia. O sea, ya al ver este tipo de palabras vemos que ya hay cierta consistencia en lo que está agrupando el modelo. Y nos habla, por ejemplo, el primer tópico, yo podría relacionarlo con un tema de salud, ¿no? Para el segundo tópico podemos ver que se presentan palabras como financiero, educación, fideicomiso, crédito, fondo, firmar, ¿sí? O sea, esto me habla más de un tema, a lo mejor, presupuesto y educación, ¿no? A lo mejor puede ser incluso hasta un tema de becas, no lo sabemos, ¿no? Por ahora estos son los resultados que nos ha arrojado. Seguimos analizando esta parte, ¿no? De qué está relacionado con estos tópicos. Por último, traemos un tópico que habla de concesiones, ambiental, permisos, agua, títulos. Esto suena más como un tema de energía, ¿no? No sé, como un tema, un tema incluso de impacto ambiental. Entonces, podemos ver, estos son los 3 tópicos que nosotros seleccionamos, que creo que ya están empezando a salir cosas que ya nos dicen algo. Como les comentaba, esto es un work in progress. Seguimos trabajando, afinando este modelo. Pero, pues, estos son los resultados que venimos a mostrar hoy. Y, bueno, como siguientes pasos para la parte del no supervisado que estamos metiendo del DA, pues, estamos pensando a lo mejor, ahorita lo hicimos a total, ¿no? A lo mejor segmentar por ahí por dependencia. También tenemos pensado segmentarlo por año. No lo traigo acá porque el que sigue es dependencia. Estamos pensando hacer eso, pues, para ver qué nos arroja el modelo, ¿no? Y, bueno, otro paso que traemos acá, que es una idea que traemos. Pues, ya una vez que definamos como a qué nivel lo vamos a hacer, pues, la idea va a ser sobre todo ese 1.200.000 solicitudes, pues, hay que pegarle esas etiquetas, ¿no? A ver en qué categoría se llama uno. Y, pues, ahí nos va a tocar de nuevo entrar manualmente. A lo mejor seleccionar tópico, por ejemplo, ¿no? El de salud que yo les comentaba acá. Si es que ya decidimos quedarnos con algunos tópicos de estos. A ver, ¿cuáles quedaron en salud? Vamos a ver esas solicitudes y vamos a ver esas respuestas, ¿no? Como para poder sensibilizarnos de qué tan bien está siendo el modelo esta parte, ¿no? Entonces, bueno, ya por último, los resultados preliminarios que tenemos, como les mostraba, era de la parte no supervisada. En el supervisado, en el producto de datos, vamos hasta la parte de hacer, haciendo el split todavía del feature engineering. Hoy por hoy no hemos todavía implementado alguno de los modelos. Los que traemos en la mira son como tal, como es un modelo supervisado de clasificación, por ahí un gradient boosting y un random forest, ¿no? Esa sería la idea. Y, bueno, hasta ahora, bueno, esto fue un viaje rápido, digamos, por así decirlo, desde el primer día hasta la fecha en donde vamos. Con esto concluimos la presentación. Y, pues, bueno, quiero agradecerles por haber atendido. Les dejamos ahí nuestros nombres y nuestros contactos. En caso de que ustedes quieran, no sé, tengan información que nos puede ser útil o nos quieran contactar para tenernos en su red de contactos, nosotros encantados, ¿no? Muchas gracias por haber atendido.